Música 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 Ay que horrible, ese calor Si, pero lo bueno es que estuvo chévere la película Si, si, ya, entonces La otra vez y ya vemos otra película Ah si, pero primero una foto para reparar Si, si, que te mando, para subir la película Música 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 ¡Suscríbete! 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 Ven y ahorita conmigo ¡ which is the beginning of the day! Agarra tu herself wanna buy Mi cello lui тебя ll velocity ¡Ja, ja, ja! Higa la cafe La hormigoncia para acetamol Claus Wasат Soy Tío. Ven a Ècan Le voy a dar caramelos y chupetines Ven acá, ven, ven chupetines Oye, no, 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 espere, está mentiroso Ven, ven, te conozco Te voy a enseñar mi chupetín, ven acá, mi chupetín Ven acá a Yupanga, a Yupanga No, ven acá a Yupanga, no, no, no Ay, chup, chup ¿Qué pasó? ¿Por qué te has caído? Espera, espera, ya me van a servir Ya me van a entender, agarra, 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 no se muevan Por favor, no se muevan Quedan, checa, quedan, checa Esperen Mamá, 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 mamá Oye, frase de amor Otra vez Te voy a enseñar Vamos a ver una película El entierro de la cabezona anacota Ven acá, ven acá Con esto van a atracar Muchachos Hormigoncia, tengo limones Tengo agua Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá 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 Aló, Pelino Me han contado Que no se me gustó Bien Va a ser una parodia Super Que se va a hacer Super Grande Que va a llamar El Sharky Sharky No se va a estar En todas En todas En todas Charky Sharky Se va a llamar Va a estar En todas Recontra Todas Va a ser Recontra Viral Lino Ya, se te corta Porque se me acabó el crédito Ya, chau Cuidado Chamar, ahí tengo que hablar A mi jefe Aló Si, hola jefe Si, le quería decir Que hoy yo no puedo ir A trabajar Porque Si, estaba ocupado Tenía que cuidarme Ahorita Si, está mal de salud Y por eso André jodido Ahí Como le explicaba Diciendo jodido Si, si Nomás Dos para tres No, no, no Oye Si te cuento Tranquilo Si, te siento Algo raro Si, pero Ay No, no, no Puedo creer No, no Puedo creer No Oye Este es de color limonada que claro es un sol, este es sabor troncho y este es de sabor coca Los tres son un sol papas Capito disculpen No, 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 no Y este es el momento reflexivo de FUGUA CHU Bueno queridos amigos queremos dejarle un momento reflexivo acerca de todo lo que estamos haciendo No seas amigo de lo ajeno y para cambiar esto comparte nuestro video y dale like, suscriban a nuestro canal ¿Cómo pasó? ¿Oí este? ¿Oí este? ¡Oí este! ¡Oí este! ¡Oí este! ¡Oí este! ¡Oí este! ¡Oí este! ¡Oí este!